... Cada noche que salía a la calle en busca de una nueva víctima, Heriberto Seda cumplía rigurosamente un ritual, comenzando siempre por delinear las constelaciones del sodio. La literatura está inundada de cómo beneficiarte tú de las posiciones planetarias para hacer, unos van a sembrar para cosechar y otros salir a robar y otros para matar. En su pequeño escritorio descansaba una biblia, pero él tomó de la repisa su texto favorito, un libro de encantamientos mágicos titulado El sexto y séptimo libro de Moisés y que el joven de 22 años siempre habría en la página 152, marcada con el nombre de Fausto. El libro séptimo y séptimo de Moisés es un libro de misticismo y que dentro de esas invocaciones que uno puede hacer, uno tiene el poder de llamar a espíritus negativos. Siguiendo al pie de la letra las instrucciones, preparaba con el mayor cuidado una porción de agua de rosas, aceite y sal, que luego se untaba por todo el cuerpo. El señor responda a tu llamada cuando estés en un lugar. En su mentalidad, él debía tener como un talismán, como algo que lo protegía, ritos, ceremonias y encantamientos, que él cree que eso es lo que le va a ayudar. Todo en conjunto lo hace un ritual, en el cual él está completamente consumido. Que el dios de Cacó te proteja, que acepte todos tus sacrificios. A dos meses del balazo a Orozco, el asesino del Zodíaco le había disparado un tiro en el hígado a Germán Montenegro, de 34 años de edad, signo Géminis, quien estaba tan borracho que no se acordaba de nada. Luego, atacó a un indefenso abuelo, Joe Prosti, de signo Tauro. Yo me escondía en el sitio donde yo estaba y peleaba el tiempo que era mejor para mí para hacerlo. Momentos antes del atentado, Procibió el rostro de su asaltante, pero su mente, debilitada por los años, el alcohol y el trauma, terminó por borrar esa imagen. Seda dejó la pistola y un papel a pocos pasos de su nueva víctima, y temiendo que no fuera suficiente, al regresar a casa escribió una carta al periódico The New York Post. En ella, se atribuía los ataques a Orozco, Montenegro y Prosti, señalando que los crímenes habían ocurrido con precisos intervalos de 21 días. 20 días después de que el New York Post publicara la carta, la avenida Pitkin en Brooklyn, un hervidero de pandillas y drogas, estaba desierta. Decían que él iba a salir tal fecha y todo el mundo se escondía, porque él mataba por fecha, ¿no?, por signos. Entonces él decía, hoy le toca a tal signo. Entonces la gente de ese signo no salía de la calle, porque le daba miedo que los llevan a matar. Apenas se veían unos cuantos carros circulando por la Pitkin, en uno de ellos viajaba el reportero John Marzulli, del periódico Daily News. Con él iba su fotógrafo, los dos sintonizados en la frecuencia de la policía, a la casa de alguna pista que pudiera conducirlos al Zodíaco. Nos pasamos la noche dando vueltas, pendientes de la radio de la policía, atentos a cualquier reporte de asaltos armados, hasta de simples disparos. Había mucha tensión porque pensamos que el Zodíaco iba a atacar de nuevo ese jueves. Como sabía que lo buscaban por todo Brooklyn, el Zodíaco cruzó la calle Pitkin y se perdió en el tren subterráneo, rumbo a Manhattan. Esa madrugada en una banca del parque central, Larry Parham, un desamparado de 29 años, se tomaba el último trago de su botella de whisky, disponiéndose a dormir el profundo sueño del borracho. En la banca del frente, un atento encapuchado seguía sus movimientos. Seda miró al cielo y se sintió feliz. En las tempranas horas del solsticio, ese 21 de junio, la primera noche de verano, su signo zodiacal, Leo, brillaba en el cielo. La idiosincrasia de Leo, ellos sí quieren ser el centro, quieren reinar y especialmente quieren llamar la atención. O sea, que él en su propia psicología debía entender que él era un sol, como buen Leo, que debía brillar llamando la atención como el malo de la película. Así que siguiendo su propio libreto, Heriberto Seda se acercó a su dormida presa y con toda cautela puso junto a él una nota que aseguró con dos piedras. Antes de atacar, se cercioró del signo zodiacal del borracho, cáncer, y sin pensarlo dos veces, le disparó a quemarropa un balazo en el pecho. Para luego, esfumarse en la penumbra. Pero la bala extraviada del zodiacal no dio en el blanco. Larry Parham fue hallado horas más tarde por dos policías. Antes de llegar a la ambulancia, el herido le describió a los detectives el rostro del atacante. El retrato hablado resultó alejado de la realidad y el retratado rió cuando vio la noticia. Justo esa tarde, Joey Prossi, el único que pudo haberlo identificado, moría en su cama del hospital. La noticia corre de boca en boca. ¿Se especula la reaparición del zodíaco? Pensábamos que solo atacaba en Brooklyn y en Queens. Ahora había atacado en el Parque Central, uno de los lugares emblemáticos de Nueva York. La ciudad entera se sentía que estaba en peligro. se sentía que estaba en peligro. La ciudad de Nueva York se rendía al pánico ante él. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 10 mil dólares por cualquier información que ayudara a su captura y le advirtieron al público no revelar bajo ningún motivo su signo zodiacal. Se dieron cuenta que yo era escorpión. Pero no se sabe a quién le preguntó o a quién le digo. Yo no le dije a nadie que era escorpión. Y eso fue la rompecabezas que tenía la policía y los detectives. El comisionado encargó la investigación del caso del soviaco a Joseph Helmut, uno de los mejores detectives de la policía de Nueva York, quien examinó las pocas evidencias tratando de adivinar dónde y cuándo atacaría de nuevo el asesino. Parecía ser muy creativo en su juego con la policía y nadie sabía cómo se enteraba del signo zodiacal de sus víctimas. Era algo muy desconcertante y aterrador. Ni siquiera Sherlock, el mejor perro sabueso de la policía, podía dar con él. Pero no hay crimen perfecto. Por el New York Post, Heriberto supo que en la banca donde atacó a Parham, la policía había encontrado un casquillo calibre 22 incrustado en la madera. Y aún peor, sus huellas dactilares impresas en la nota que dejó junto al cuerpo. El 12 de julio de 1990, 21 días después del último ataque, el reportero John Marzulli se unió una vez más a la cacería. Sólo que esta noche el asesino del zodiaco no salió a matar. Él, y sólo él, decidiría el día y la hora precisa para cobrar su próximo signo. La capacidad de estos asesinos para aterrorizar es increíble, María Antonieta. Un solo hombre con pistolas caseras fue capaz de mantener en vilo a la policía de Nueva York y a la ciudad entera. Sí, Félix, eso es cierto. Lo que más causa pavor de un asesino en serie es el misterio. Cualquiera podría ser su próxima víctima si le tocaba a su signo zodiacal. Gracias.